¿Eriye? Buena tarde, Sedef. Buena tarde. Bienvenido, Alirriza. Muchas gracias. Tengo noticias importantes. Dime cuáles son. Tendré un negocio. ¿Negocio? Una tienda. Ay, vamos. Alirriza, espera. No juegues conmigo sobre eso. Es en serio, Heidi Yeh. Abriré una librería. ¿De dónde sacaste todo eso? Ya sabes, quiero tener trabajo. Vi una tienda en renta. Es económica. Ellos dijeron que sería una buena inversión y lo hice. Me alegra mucho. Felicidades. Gracias, Sedef. Librería. Es un bello trabajo. Un exfuncionario no puede ser comerciante. ¿Por qué no, Jairi Yeh? Manejé estos distritos durante años. ¿Crees que no puedo con una tienda? El comercio es otra cosa. No podrás hacerlo. Todo es posible si lo deseas. Y además te aseguro que valdrá la pena. La renta es barata. Es muy cerca de aquí. Pero hay que remodelar. Sí, entiendo. ¿Sí, entiendes? Es todo lo que me dirás. Estoy muy ocupada. Luego conversamos. Respondo, señor. ¿Hola? Hola, Fikret. Soy yo, Sefket. Sedef. Hola, Sedef. ¿Qué estás haciendo? Nada. Ayudo a Jairi Yeh con la comida. Bien por eso, Sedef. ¿Me pasas a mi madre? Señora Jairi Yeh, Sefket. Habla por teléfono. ¿Y cómo estás? Ocupado. Ya dámelo, cariño. Hola, Sefket. ¿Qué pasa, hijo? Madre, trabajaré tiempo extra esta noche. No te preocupes. De acuerdo. ¿A qué hora volverás? Yo... No sabría decirte. Depende del trabajo. Ten cuidado, hijo. Que te vaya muy bien. También para ti. Está bien. Adiós. ¿Qué dijo? Trabajará horas extras hoy. Por eso llamó. ¿Qué dijo? Tu cara se pone roja cuando mientes. Iremos a mi casa. Cocinaré para ti. No podemos. En tu casa no se puede. ¿Y por qué no? No puedo y ya. Bueno, entonces... Pasaremos la noche juntos. Solos tú y yo. Llamaremos la atención. ¿Y qué? Nosotros estamos trabajando. Encontré el recibo que buscaba. ¿Si los pusieron en la vitrina? Te dije que los amarían. No es sencillo encontrar bordados decentes. Nos ofrecieron pagar más de lo que creí. Si negociábamos, podíamos obtener más dinero, pero aceptaste de inmediato. El precio fue bajo. No importa. Recibí muchos pedidos. Tendré mucha demanda. Deseo que ganes mucho dinero. No podría haber hecho esto yo sola. No sé cómo agradecértelo en serio. Ah, pero yo no hice nada, Fikret. Anda, Neijir. Vamos a algún lado. Te invitaré a algo. Ay, no es necesario. Por favor, di que sí. Todavía tenemos que ir a comprar los materiales para que trabajes. Y mi hija se preocupará si tardamos. Pero saldremos otro día, ¿sí? Bueno, está bien claro. Hay un lugar de materiales que es barato. ¿Nekla? Hola. ¿No entraste a la escuela otra vez? Basta, no digas nada. Leila. Vamos. No me ires, vamos. Leila. Espera, hay que hablar. Sal de mi camino. Me metiste en un gran problema. Cambia esa actitud. Déjame explicarte. Mira, eres mi salvación. Tu padre puede salvarte, no yo. ¡Gorken! Parece que no entiendes, Leila. ¿Todavía tienes la cara para acercarte a mi novio? Bravo, cualquiera. Bravo. Cállate o no respondo. ¿Qué vas a hacer? ¿Tomar mi cabello y sacudirme? Eso te quedaría bien. ¿Saben qué? Ustedes son asquerosos. Déjenme en paz, ¿de acuerdo? Déjenme en paz. Muévete. La odio. Esparció rumores en la escuela. Gracias a ella todos me detestan. Shh. Tranquila. Todos nos están viendo. ¿Qué más hago? ¿Y ahora tú qué tienes? Estoy tan deprimida. Pensé que podríamos hablar de camino a casa. ¿Qué te sucede? Oguz. ¿Discutiste? Tiene una relación con otra. ¿Es una broma? ¿Cómo te enteraste? ¿Él te lo dijo? Le llamé y respondió una mujer. Dijo que Oguz dormía. Un amante jamás contestaría su teléfono. Aunque es raro que dijera que dormía. Aún así, pregúntale. Debe haber explicación. No quiero preguntarle. No quiero ver su cara. Hola. Señor Oguz, excelente. ¿Vas a bromear conmigo ahora? Ese no fue nuestro acuerdo. Dijiste que no usarías un arma. Yo solo quería mostrarles a todos mi lindo accesorio. Para hacerlo más realista, fue un accidente. Te mataré cuando pueda levantarme de aquí. Estuve a punto de morir. Tranquilo, todavía nos tienes que ayudar, amigo. Haremos más negocios. ¿Cómo robaríamos a Yaman sin tu ayuda? Como sea. Está listo el dinero. Ya está en tu cuenta. Excelente. Tu estado de ánimo ha mejorado. Eres un hombre muy astuto. Cállate. Ahora cuelga y no me llames, por favor.